el robo de sus seis vacas, dice que fueron sacadas a través de la finca de su vecino en su predio llamado San Jerónimo en San José de San Pedro, rompieron sus cercos y hasta tuvieron tiempo de llevárselas en un camión. Bueno que esta mañana me llaman a las seis de la mañana que los animales de la finca no estaban, nos fuimos a hacer la investigación, a mirar y efectivamente la habían sacado por un lado de la finca, se sacaron un toro, cinco vacas, al frente de la finca habían colocado un camión, ahí los subieron, se creyeron muy maltrato los animales porque incluso los amarraron y las huellas que hay, los animales cayeron a una sequia, como que volvieron y los pasaron como pudieron y se desaparecieron. Y reventaron cerca las puertas. Reventaron una cerca por el lado de la finca del vecino, se metieron por ahí, cortaron todo eso y ahí dormían los animales y se los fueron trayendo, caminando hasta el otro lado. Hay investigaciones que dicen, alguna cámara, algún vecino, alguien haya visto algo. No, no, hasta el momento no hay nada, la policía está buscando por donde más o menos se presume que se salieron o que sacaron el camión, porque a esa hora pues es prohibido el transporte de animales, así que esperemos a ver la policía de aquí a mañana que haya encontrado. ¿Usted qué piensa de esta situación frente a lo que ocurrió específicamente en Sofía? No, pero dices que ya había pasado hace poco, también pasó en la finca de un vecino y parece ser que el vecino nunca denunció. Entonces, no, la gente tiene que denunciar estas cosas para que no vuelvan a pasar, porque seguramente yo me hubiera dado cuenta y hubiéramos estado más atentos. Entonces, esto hay que denunciarlo y a decirle a la policía que hay que crear un grupo para acabar con este plagelo aquí en el valle, porque no puede ser que existan tantos jaladores y ladrones de ganado, tanto guatrero. Hay que hacer algo y seguramente en los próximos días voy a hacer una campaña, esto no termina aquí, aparezcan o no aparezcan, va a haber una campaña en contra de todas estas atrocidades que están pasando, porque no podemos vivir en uno durmiendo en un potreo cuidando a una vaca porque hay mucho ladrón. ¿Más seguridad entonces también para ese sector? Sí, más seguridad necesitamos para todos los sectores, pero sí, yo creo que es hora de poner el tatiqueto a esto, buscar y encontrar, porque seguramente tenemos que encontrar las personas, porque lo van a seguir haciendo, porque estoy seguro de que esto pasó hoy, pero dentro de 20 días van a tener, la rata siempre saca la cabeza y lo vamos a buscar y esa va a ser mi misión de aquí día de que me muera. ¿Lo va a abanderar usted? Yo lo voy a abanderar, así como hay muchas mujeres o cuando pasa algún caso en específico, que la gente se toma eso muy personal, bueno esto ya conmigo es personal, si me están viendo, créanme que los voy a capturar. ¿Qué va a hacer? Buscarlos por todos lados, averiguar, investigar, estoy seguro y dar recompensas, porque tienen que caer. ¿Con esa recompensa por esto? Sí, sí, le vamos a ofrecer una recompensa, donde el que todo, el que hay información, es cuestión de que se arreme aquí con, en la policía, que vamos a poner una recompensa para buscar a estas personas, porque créanme que se pueden divertir ahorita, pueden estar muy contentos porque hicieron el gol, pero recuerden que yo soy goleador, hice muchos goles y siempre termino ganando.